Hola amigos de Youtube, y bienvenidos de nuevo, en esta ocasión les traigo un nuevo Versus, esta vez en TraveHear, de un show más contra Gorefield de la Game Boy, sin más empecemos. La historia de Gorefield es desconocida. En fuerza pudo levantar a Hon sin esfuerzo, como también pudo arrancarle la mano. En resistencia soporto un escopetazo en el ojo, como también dos explosiones, la primera de la casa de Hon, y la segunda de una bomba nuclear. En este apartado es destacable, que puede hablar, olfatear a sus víctimas, saber lo que pasaría, como saber utilizar sus axe. Ahora en sus velocidades, en combate puro matar a Neval, a Arlene, a Odi y a Liz, sin que reaccionaran, como arrancarle la mano a Hon y él estaba armado, en reacción solo demostró introducir a Hon a su estómago o lo que sea donde lo metió, antes que la bomba impactara y el desplazamiento puede moverse muy rápido en cualquiera de sus formas. En Axe, puede mutar su cuerpo en cualquier forma que él desee y una posible inmortalidad. Mortecai se puso a jugar a los tocados con Rigby, este se harto, y después de hacer un ritual, Ikhira apareció saltando del otro lado del espejo. Pudo destrozar fácilmente unos lavamanos, como destrozar puertas de hierro y paredes de separación, y de lanzar a un hombre que al tiempo, destrozó el techo del lugar, como atravesar una pared. Solo soporto el impacto de la pared sin sufrir daño alguno. En inteligencia puede llamar a sus esclavos, para que lo ayuden y saber usar Swax. Ahora en sus velocidades, en combate pudo atacar a las personas del parque sin que reaccionaran o escaparan, en desplazamiento es más rápido que un humano, y en reacción no demuestra nada. En Axe, si rafuña a una persona se convertirá en su esclavo. Ahora, después de ver a cada uno empezará la batalla. Gorefield sobrevolaba una ciudad y aterrizó en un parque, al oír que unas personas gritaban salió a ver que pasaba y vio a una criatura de gran tamaño razuñando a las personas, Gorefield se movió para comer alguna, pero Ikhira lo vio y se abalanzó sobre él, Gorefield, a duras penas lo esquivó, Ikhira mordió su brazo y Gorefield lo golpeó en el rostro, Ikhira retrocedió pero se lanzó de nuevo para volverlo a morder, a lo que Gorefield rápidamente mutó en un gato serpiente y esquivó el mordisco y envolvió a Ikhira e intentó asfixiarlo pero Ikhira se soltó y rascuñó a Gorefield, Gorefield sangraba pero no se transformaba, Ikhira confundido, intentó rascuñarlo de nuevo, pero Gorefield ya estaba harto, mutó de nuevo, esta vez en un gato gigante y tomó a Ikhira. Desesperado, Ikhira intentó soltarse pero Gorefield, con su enorme mandíbula aplastó y arrancó la cabeza de Ikhira matándolo y Gorefield se retiró un poco herido a comerse a las personas que sobraban. Ahora, ¿por qué gana Gorefield? Bueno Ikhira supera a Gorefield en fuerza y Gorefield en resistencia pero el verdadero problema de Ikhira es su reacción, si bien y esto es solo mi opinión, no se que pensarán ustedes pero Gorefield, con la simple acción de meter a John a su estómago o lo que sea, antes de que impactara la bomba, ya es algo mejor de lo que demuestra Ikhira, además chocarse con un muro queda muy corto a seguir vivo después del impacto de una bomba nuclear. Bueno, eso fue todo, espero y les haya gustado el vídeo y si es así, denle like si apoyen mi canal, nos vemos.